El secreto mejor guardado que tiene el caso Calamar, estamos hablando de que no sé si deliberadamente Maracayo y Edwin, el papel del ayuntamiento en el caso Calamar, el ayuntamiento del Distrito Nacional, ha sido obviado, ha sido dejado de lado y yo me topé con él indagando el tema del nivel, de la implicación que tienen los empresarios que se mencionaron a propósito de la respuesta que le dio el Ministerio Público a la denuncia que hiciera Martín Esposo, la respuesta amenazante a la libertad de expresión, al periodismo y a los comunicadores como nosotros que osáramos cuestionar al Ministerio Público involuto, que la procuradora Miriam Germán dijo en su comunicado que iba a tomar medidas cautelares a todo aquel que cuestionara al Ministerio Público porque de antemano todo lo que cuestionara los casos del Ministerio Público que estaría de alguna vez torpedeando su proceso es porque es pago por el dinero ilícito de los corruptos, esa es la presunción del Ministerio Público. Presunción de culpabilidad. Exactamente, todo lo que hablen contra el Ministerio Público ahora, lo les critiquen, que lo reclame, es porque es bocina de los corruptos con el dinero ilícito. Ya tú sabes en manos de quién está el Ministerio Público independiente. Ahora bien, lo que me motiva a traer este tema a colación es que yo indagando y revisando el documento para constatar el nivel y quiero ponerlos en contexto. En el comunicado, el Ministerio Público dice que es una afrenta de la prensa y de los borregos pagos por el dinero ilícito pretender que el Ministerio Público coja el camino fácil y cuando dicen esto el camino fácil es pretender que ellos coloquen como principales implicados a personas secundarias del entramado de corrupción, secundarias, cuando se les constituye el acuerdo con Mimilo Jiménez y con Ureña y con Crisóstomo. Porque ella dice, Miriam Germán, dice el Ministerio Público, que ellos son secundarios, que los principales son los acusados. Ahora, cuando tú revisas el documento de acusación, que lo tengo aquí en mis manos, y voy a permitirme leer ese párrafo que es corto, aquí te habla de las implicaciones. ¿Qué dice aquí la página 62 del documento de acusación? Y voy a leerlo. Pagos ilícitos de expropiaciones y reconocimiento de deudas administrativas. Dice aquí, cito, para la entrega de dinero a Gonzalo Castillo Terrero, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Francisco Crisóstomo Herrera y Ramón Emilio Jiménez Colli, alias Mimilo, se estructuró un esquema de traslado de efectivo. Este procedimiento comenzaba con el retiro de dinero del banco de reserva realizado por los choferes de Mimilo, específicamente Alexander Tapio Holguín, Adolfo Vicente Encarnación y Luis Joaquín Félix Peña, este último chofer de Bolívar Ventura. Los fondos que estos choferes recogían eran transportados en vehículos propiedad de Mimilo, a la oficina de Mimilo. Entonces, la Procuraduría dice que Mimilo es secundario, que lo principal son los funcionarios. O sea, es incoherente o acomodativo decir que cuando usted plantea en su acusación que la estructura le entregaba dinero a ellos, a los funcionarios y a los empresarios juntos, y que uno de esos empresarios, que está al mismo nivel que los funcionarios recibiendo dinero, es el encargado no solamente de recibirlo, sino de recibirlo, cobrarlo, distribuirlo y repartirlo. Ahora ese es secundario, porque para mí, el que el expediente asume como secundario los choferes, porque esos si no estaban en igualdad de condiciones, se iban a recoger y les daban una chilata. Quienes se repartían eran los funcionarios y los empresarios, según el expediente del Ministerio Público. Entonces, investigando eso, veo yo aquí el monto. Dice aquí el propio Ministerio Público, en la página 61 del expediente, y le titula, inclusive, voy a leer el título, distribución de valores desembolsados ilegalmente. El total de los fondos, que fueron 20.900 millones de pesos, hoy es cómo se distribuyeron, según el Ministerio Público. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 15.151 millones de pesos. La OISOE, 4.821 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda, 920 millones de pesos. Y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 40 millones de pesos. Entonces, cuando tú ves el expediente, Obras Públicas, Gonzalo sometido. OISOE, Pagan sometido. Hacienda, Don Guerrero sometido. Ayuntamiento, ¿a quién sometieron? ¿Quién estaba en el Ayuntamiento cuando se fraguó todo el calamar, que fue en la etapa final del periodo 2016-2019? Oya, estaba posesionada. Carolina Mejía. Y si no, y si el entramado fue de Andrés y se ejecutó al final, ¿quién estaba? David Collado. Entonces, ¿cuál de ellos está sometido, investigado, citado, sentado o mencionado? Ninguno. Entonces, coño, uno no puede cuestionarle esto al Ministerio Público. Uno no puede cuestionarle esto al Ministerio Público. Entonces, con situaciones como estas que se destapan aquí, que me tope yo por casualidad, revisando, porque lo había leído, pero lo había detenido aquí, el documento, me doy cuenta que no solamente el Ministerio Público, no solamente ha sido selectivo con los casos de corrupción, milimétrica y quirúrgicamente, a los periodos del pasado gobierno de Danilo. O sea, vamos a perseguir la corrupción del PLD, pero solamente de Danilo, porque queremos acercar a Danilo. ¿Verdad? Cada vez digo eso. Ah, no, esto es lo que es un PLDista. De una vez salto con eso, metido en eso. Porque no quieren que uno sea objetivo. Y tú dirás, bueno, si persiguen la corrupción, aunque sea de un solo periodo, está bien perseguida. Si caen a los corruptos, coño, pero ¿cómo tú no quieres que uno lo vea como una simple y exclusiva persecución política? Cuando en un caso como este del calamar, donde están presuntos funcionarios políticos, funcionarios públicos, ¿verdad? Que evidentemente a la razón son políticos, y empresarios, ¿cuándo? Tú ves que en el mismo caso te absuelven a los empresarios. Te los absuelven a los empresarios. Lo ponen a devolver un dinero. Pero el propio Ministerio Público en ese documento señala que 6.700 aproximadamente millones de pesos fue lo que se distribuyó a los empresarios. 6.700 millones aproximadamente. ¿Y cuánto devolvieron? ¿2.000? ¿Es un 30%? O sea, devuelven el 30% y vengan a su casa. Señálenme a los políticos. Y de los políticos que están sometidos, espérate, que estos son míos. Hay todos que son de mi gobierno, ni me lo llamen, ni me lo mencionen. Nada más es esto que quiero. Y cuando tú las cuestiones, te amenazan a ti, a nosotros, que los malos somos nosotros. O sea, el malo no es el empresario que recibió, repartió los cuartos y se confabuló con los funcionarios. Morado, verde, blanco, no me importa. Los malos no son los funcionarios que se confabularon y los empresarios que se confabularon. No, no. Los malos son solamente los funcionarios que no responden al partido de gobierno y ahora también somos los malos, los comunicadores o periodistas que cuestionan eso al Ministerio Público, que es un empleado público que trabaja con mi dinero. O sea, fue a mí que me robaron mi cuarto. No fue a Miriam ni a Jenny. Fue a mí que le pagaron mis impuestos. Ella es parte de eso también, ella paga impuestos. Pero ella no es exclusiva. Ella tiene una responsabilidad especial para servirle al Estado, que se supone que soy yo. Se supone, ¿verdad? Porque tributan de mis cuartos, de mi dinero. Entonces vienen estos sinvergüenza, funcionarios políticos y empresarios, se roban mi dinero, se confabulan, se ponen de acuerdo, utilizan esto como un bypass político para perseguir a sus malos preferidos, negocian con mis cuartos, ¿verdad? Le exoneran una parte de los cuartos que me robaron, le ofrecen un negocio para seguir trabajando conmigo, con el Estado, con mi cuarto, para pagarme lo que me roban a mí, con los cuartos míos también. Y si yo lo cuestiono, el malo soy yo. O sea, no son ellos, no son los empresarios acusados que están de fiesta, no son los funcionarios que estaban ahí, supuestamente para hacer un servicio, un trabajo. No, soy yo el malo, porque le cuestiono esto al Ministerio Público, que se supone debe brindarme la información, debe darme un informe, a mí como parte de la sociedad. Y como no me da un informe, los documentos que tenemos son filtrados, porque ellos no los transparentan, no los publican, el Ministerio Público no lo hace, se pasa la ley de transparencia por el forro, con la excusa válida, hasta cierto punto, de no entorpecer el proceso. De que no podemos dar cierta información, porque podríamos, de alguna manera, perjudicar el proceso investigativo, decirle al malo cómo defenderse. Entonces, para salvaguardar el proceso, ocultamos la información. Ah, pero ¿cómo se filtra? Es información a la manera de la Tienda del Ministerio Público. Filtran las que le convienen. Y cuando uno tiene acceso a esa documentación filtrada por ellos mismos, que los cuestiona, entonces ahora nos amenazan con perseguirnos. Entonces, uno tiene que obligatoriamente preguntarle eso. ¿Quién protege? ¿Quién protege? ¿Por qué se obvia? ¿Cuál es el alcance del involucramiento del Ayuntamiento del Detecto Nacional en el caso Calamara? Porque ya sabemos del Ministerio Público. ¿Verdad? Y Gonzalo Taizo metió por eso. Y qué bien. ¿Verdad? Ya sabemos el de la OISOE y Payán está ahí sometido. Y está hablando. Y qué bien. Ya sabemos de Hacienda y está Donald ahí metido. Y qué bien. Háblenme del Ayuntamiento ahora, del Distrito. Está mencionado aquí en el expediente que desembolsó 40 millones. No es lo mismo que desembolsó Obras Públicas, que desembolsó 15 mil millones. O la ISOE, que desembolsó 4 mil 800 millones. Ni mucho menos que Hacienda, que desembolsó 920 millones. Pero son 40 millones de pesos. En el mismo esquema. A la misma gente. Bajo el mismo delito. Bajo la misma estructura criminal. Como la tipifica el Ministerio Público en su acusación. ¿No? ¿Verdad? Y que la bautizó Martín Esposo como el mimilazo. Donde la persona que encabeza la recepción, la distribución de los recursos. ¿No? Que puso su estructura, sus vehículos, sus choferes. El Ministerio Público lo señala como secundario. Secundario. Según el Ministerio Público. Ah, los malos son los principales beneficiarios que son estos que recibieron. Ah, pero mencióneme. ¿Cuál es la implicación del ayuntamiento? ¿Por qué no me lo menciono? ¿Por qué los viaron? Dígamelo. Si ustedes hicieron una investigación profunda y se dieron cuenta que el ayuntamiento, por error, o que lo engañaron también. Lo engañaron en su buena fe con esos 40 millones de pesos. Dígamelo. Y preséntemelo en un informe. No me mande a callar. No me amenace con tomar medidas cautelares en contra mía. Porque yo soy un ciudadano. Soy parte de la sociedad. Y yo merezco, ¿verdad? Yo merezco y exijo que se me dé la información. Porque usted está hablando de mis recursos. Usted está hablando de mi dinero. Y usted está haciendo negocio con mis cuartos. Estableciéndole a un confeso criminal. ¿Verdad? Que está señalando a otro criminal, supuestamente, para que lo perdonen. Y usted está llegando a acuerdo con esa gente en base a mi dinero que me robaron. Eh, no el de otro. Porque no les robaron una empresa privada. Fue al Estado dominicano de los impuestos que yo pago. Que ahora este gobierno va a presentar un paquetazo de reforma para recibir más dinero de lo mío, de mi bolsillo. Porque lo que reciben hasta ahora no le dan. ¿Y cómo van a dar si el Ministerio Público está perdonando el 70% de una deuda a dos empresarios? No, y lo está contratando. Está haciendo proveedores del Estado. Tú sabes que hay que aclarar eso, de esos 40 millones de pesos, ese desembolso. Y como bien dices, abarca, abarcaría, hasta prueba en contrario, Mario, a dos administraciones, porque no está claro. Porque no se sabe. Porque no está claro. Porque si eso se adelantó en la administración de David Collado y lo terminó de culminar, lo culminó, valga la redundancia, la administración de Carolina Mejía, bueno, pues son dos. Pues son dos. Y sorprende, porque por un lado, David Collado siempre se hablaba de que gran parte de la administración en el ayuntamiento, para él evitarse escándalos de corrupción y todo ese tipo de cosas, de malos manejos, corría por parte del programa de las Naciones Unidas, el PNUD. El PNUD que administraba en gran medida el ayuntamiento. Y se le paga por eso también. Que esa es otra vaina que se debe hablar algún día. Los millones de dólares que se le ha pagado al PNUD, para que administre vaina como si fueran funcionarios. Vaina para mí, que me parece una locura. Y agregale esto, para que administre situaciones como si fuera funcionario, pero como no lo son. No, le pagan por eso. No, no, pero como no lo son, no responden a la ley de compra y contrataciones. Exactamente. No responden a la ley de transparencia. No tienen que darnos informe de nada. Esos cuatro se le entregan y yo lo cantan como la de su casa. Porque son ONG, entonces eso también que tú dices, eso es muy grave, eso es muy grave. Y para mí doy responsabilidades. La que tú dices, que es más grave aún, y lavarse las manos como funcionario. ¿Para qué yo te elegí? Yo elegí a David Collado, yo no elegí al PNUD, en dado caso. Pero eso, mira, ese escándalo que tú acabas aquí de poner en perspectiva, poner en relieve, no es lo único, no es lo único ahí que le va a explotar a Carolina Mejía. Por ahí viene algo más. Tú a ver, y nosotros lo vamos aquí a detallar en la quinta pata. Por ahí viene algo más, porque es que en pos de que su candidatura presidencial se concrete, todo eso escándalo, todo eso, óyeme, todos esos volcanes están ahí, señores, de su administración, están por ahí, señores. Pero eso va a ser erupción en cualquier momento. Eso no es lo único que está diciendo Mario. Por ahí vienen cosas. Yo lo que sé es que por ahí viene noviembre. Eso sí. Por ahí viene noviembre. Noviembre, rain. La lluvia en noviembre. Sí. Sí, sí, no, eso es como el epítome de la incapacidad del ayuntamiento. Pero en las administraciones, mi hermano, y los malos manejos. Coño, y los... Es que no lo puedo decir todavía. Pero es que estoy loco por decir que hay un maldito ladronazo que ha trabajado en el ayuntamiento ahí. No vamos a probar. A las órdenes de ellos. Vamos a sacarlo. Cuando tenga los detalles limados y no vamos a sacarlo. Pero es un maldito ladronazo, ¿eh? Que no puede explicar lo que tiene, pero está bien. Domingo Contreras no supo eso a tiempo, entonces. ¿El qué? Domingo Contreras. Eso. No supo eso a tiempo. No, recuerda que te tapo una cosa. Domingo Contreras. Yo voy a refrescar. Una cosa importantísima. Domingo está poniendo una cosa ahí, pero... Lo que pasa es que eso se quedó en campaña, lamentablemente. Yo creo que lo hizo un mal timing, pero era un escándalo importante. Recuérdalo. ¿Tú recuerdas el escándalo? Sí, pero es largo. Es bueno traerlo aquí en otro corte. Hay que recordarlo eso. Para nosotros dejarlo aquí establecido, porque eso tiene que explicarlo el ayuntamiento. Sí, el ayuntamiento tiene que explicar muchísimas cosas, pero eso es muy preocupante, Mario. 40 millones de pesos que desembolsaron, que no es lo mismo que los miles de millones. O sea, esos 40 milloncitos se pierden en los reflectores de los funcionarios peledeístas. Y eso no es justo. Eso hay que aclararlo, pero ya. Ahora, el caso de Sergio Moya, tampoco se ha hablado mucho de eso. Bueno, del diputado perremista, de Sergio Moya, Gori, diputado reelegido, que está involucrado en este caso, hasta el tuéstano, porque ese sí es un actor principal. Y aparentemente, como tiene su condición de legislador, han tenido que abrir un juicio especial, ponerle un juez en condiciones para poder conocer el caso. Pero la prensa no ha dicho nada de cómo va ese proceso. No, no, la prensa se ciñe a lo que filtra el Ministerio Público. El Ministerio Público filtra la cosa, Maracayo, nada. Si habla de su nivel de implicación en el expediente, bueno, pues lo mencionan ahí. Pero de Gori Moya, lo que se supo... Mira, el escándalo que la prensa resaltó de Gori Moya era que faltaba un paquetón al Congreso. Pero ya, no más de ahí. Sí, y si no es por este personaje que sale de la cárcel a decir que Gori Moya fue uno de los principales, o sea, nosotros no conocíamos prácticamente nada. Fue casi un rumor fuera eso, lo de Gori Moya. Si no sale Antonio Carbone a decir que Gori Moya era prácticamente el cerebro de este asunto, de cobrar estos peajes. El jefe de ese tramado. Sí, mira, también Edwin, tú hablaste de Pancho Álvarez ayer aquí. Sí, señor. Él está negando todo, ¿eh? Hedrick. Él está negando todo, él habló con acento, se hizo una... Sí, pero lo está negando, él dice que él no... Primero que su compañía, Hedrick, no hizo... De la que él es socio, porque no es de él solo. Son 12. No hizo ninguna compañía de carpeta para ninguno de estos invitados. No, no, él dijo que sí. No, él dijo que eso lo hacían antes y que lo dejaron de hacer. Él dijo, él fue ambiguo ahí. Él lo que dijo... Busco la nota ahora. Él dijo, busco la nota para tú veras. Él dice que su firma de abogados hacía empresas de carpeta, lo cual es legal, y que ellos no pueden ser responsables de lo que decide hacer el dueño de la empresa de carpeta después de que se forman. Muy bien, dice Pancho Álvarez. Que pese a eso, él dejó de hacerlo. Aquí, Álvarez dijo, Álvarez dijo, además que es falso que en su oficina se creara una compañía de carpeta al ciudadano Ramón Emilio Jiménez Mimilo, quien figura en el expediente del caso Calamar. Dijo que era falso. Luego, en el cuerpo de la noticia, dice, nosotros antes nos dedicábamos, sí, a hacer carpetas, antes a hacer compañías de carpetas, pero decidimos hace un tiempo atrás descontinuar eso por lo que se puede interpretar sobre ese asunto. Bueno, pero yo creo que Mario ahí, o sea, lo que dice Mario Maracayo, hay cierta ambigüedad. Toma ambigüedad. Pero claro, se está diciendo, yo no lo hicimos, pero antes hacíamos compañía de carpetas. Sí, pero lo que se le está acusando ahora es que se le hizo una compañía de carpetas a Mimilo para este asunto. Mi hermano, pero lo que dijo Martín Esposo es que la empresa la hizo Hedrick. Exacto. Supón tú que la hizo Hedrick, me la vendió a mí y yo se la vendí a Mimilo. Ah, supón. Ajá, pero que tú no sabes cuál es el procedimiento, está muy ambiguo. Él lo que debió decir es, si esas empresas que se utilizaron en el entramado fueron o no creadas por Hedrick, y él no fue puntual en eso, fue ambiguo. ¿O tú no entiendes lo que significa ser ambiguo? Él dijo, él dijo, no sé qué es ambiguo para ti, él dijo, Álvarez dijo, además que es falso, que sus oficinas se crearan una compañía de carpetas para el ciudadano Ramón Emilio Jiménez. Ya, es ambiguo. Ah, es ambiguo. Es ambiguo porque lo que se denunció es que la empresa la hicieron, esas empresas que se utilizaron en el entramado la hizo Hedrick. Es lo que tiene que decir, no, esas empresas no fueron para Mimilo, para Juan, no, no se hicieron en Hedrick. Porque es lo que te repito, si se las solicito yo que trabajo con Mimilo, y él me las hace a mí, yo tengo a Mimilo, él puede decir que no se las hizo a Mimilo, porque me las hizo a mí, fue, y al final la usó a Mimilo, no sé si tú me entiendes. Es muy ambiguo. ¿Qué denunció Martín Esposo? Él dijo, las empresas que se utilizaron en el entramado del caso Calamar, en su mayoría, porque no fue toda. La constituyó la socia. La empresa Hedrick. No, y la, y la... De donde ella es socia, donde ella es socia. De donde ella es socia. De donde ella es socia, que también es socia Pancho Álvarez. Y coincidencialmente, esa socia de Pancho Álvarez, ¿sabe quién era? La secretaria general del Ministerio Público. Eso fue lo que dijo Martín Esposo. Sí. Entonces, son demasiadas coincidencias que en el informe, yo te voy a agregar un dato, en el informe que hizo Participación Ciudadana, que destacó que extrañamente una oficina de abogados es la responsable de todos los contratos que hicieron esa empresa para buscar los negocios en el Estado, y lo destacó Participación Ciudadana, que es extraño. Pero no lo destacó que sería extraño que la que constituyó la empresa, la firma que constituyó la empresa, ¿verdad? Una socia, también coincidencialmente trabaja en el Ministerio Público. Para eso no fue extraño. Bueno, lo que pasa es que no coinciden en el tiempo, ¿ah? No coinciden en el tiempo porque esta señora, según la declaración de Pancho Álvarez, trabajaba en la compañía. Ajá. Y luego pasó, renunció y pasó al Ministerio Público. Cuando ganó, cuando fue contratada para el Ministerio Público. Pero es que esos son los, así que se hacen los entramados, Maracayo. ¿Cómo que se hacen los entramados? Así que se hacen los entramados, bueno. Mira, tú vas para allá para el Ministerio Público porque esta vaina ya, si vas a entrar, estoy locurando, ¿verdad? No estoy señalando nada con eso, pero tú estás diciendo que así que se hacen los entramados. Tú tienes que intentar por lo menos simular que son coincidencias. Tú no vas a venir, siendo socia, por ejemplo, trabajar en el Ministerio Público, cuando tú vas a llevar caso y dices, bueno, voy para el Ministerio Público, déjame renunciar a la sociedad. Y entro. ¿Qué dice doña Miriam? Esa señora hace meses que no trabaja aquí. Meses. Nos dijo que se fue en febrero, antes de que se firmara el acuerdo, que es verdad. Coño, pero una socia desde 2007 en Hedrick, o sea, tuvo más tiempo siendo socia de Hedrick que lo que duró siendo secretaria general del Ministerio Público, para que tú entiendas. O sea, eso, ¿qué hay que decir eso? Coincidencia puede ser coincidencia. ¿Delata culpabilidad? No necesariamente. Ahora, ¿es sospechoso? Es sospechoso. ¿Tiene que dar una explicación? Tiene que dar una explicación. Yo te voy a decir una cosa. Escúchame, breve, breve. ¿Por qué tiene una explicación? Y mucho más Pancho Álvarez. Ya la dio. Porque él es de participación ciudadana, y de la gente que más critican, y de la gente que más dicen, mire, y este fulano, muy cercano a Mengano, ese funcionario público que se está robando a los cuartos, el que más especulaciones y los que más sospechas destapan en sus informes es participación ciudadana, velando por la transparencia, velando por el uso correcto del recurso del Estado, y cuestionando a todo el que maneja recursos públicos, que está bien, que es correcto. O sea, no se puede alarmar porque se le cuestione a él en algo extraño y sospechoso. Escúchame. No, lo que quería decir es que yo no sé cuál es la insistencia en negar que se creó una empresa de carpeta porque eso no es ilegal. Exacto. O sea, al final del día que se haya creado una empresa de carpeta en Hedrick, bueno, quizá éticamente tendrá su implicancia para un sector del derecho, para un sector de la sociedad, pero no es ilegal. O sea, yo no sé cuál es la vaina en decir, no, no se hizo. Porque si al final del día se prueba que se creó esa compañía de carpeta y la constituyó la antigua secretaria del Ministerio Público, la persona, ella, la abogada, ¿no? La abogada ejerciendo en Hedrick. Si se prueba eso, va a quedar como mentiroso en algo que no era necesario. Yo creo que eso es lo de menos que haya constituido una empresa de carpeta. A mí, Milo Jiménez. Para mí eso es lo de menos. Sí, porque eso no es ilegal. Eso es de lo que está diciendo Martínez Pozo. Señor, Martínez Pozo lo dijo en su performance y usted lo tiene que entender como parte de su línea argumentativa. Pero lo peor de ahí no es eso. Es más, para mí eso no es lo grave. Es el acuerdo, la tratativa, que no ha podido desmontar el Ministerio Público. Exactamente. Es esa tratativa. Es cómo se hizo eso. O sea, ¿cómo estas personas van a devolver de que los 2.000 millones de pesos, o 1.000 millones en el caso de Milo y su socio, con contrataciones nuevamente, sin el Ministerio Público tener ningún tipo de potestad para esa maldita vaina, violando ley de compra y contrataciones porque va a ser grado a grado. Le están asegurando obras. Y aunque las tuviera, hermano, supón tú, analiza tú lo siguiente, ponte en el contexto y interpreta la ambigüedad del contrato, del acuerdo. Y dice, no, el hecho que diga que se puede contratar no quiere decir que obligatoriamente hay que contratarlo. Ellos van a licitar. Coño, tú me estás diciendo a mí que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con los implicados autoconfesos que defraudaron al Estado de garantizarle su integridad civil. O sea, ustedes robaron, nosotros sabemos que robaron, ustedes admitieron que no se robaron, pero nosotros los vamos a santificar ahora a ustedes. ¿Para qué? Para que en un futuro puedan trabajar con el Estado por cientos o miles de millones de pesos otra vez para que puedan pagar. Eso es como que a mí en mi casa me roben y yo le garantizo al ladrón. Mire, como te agarré robando, ¿verdad? Te agarré robando y yo necesito que tú me pagues. Ven para que tú me administres mi finca. Para con los cuartos que yo tengo que pagar, tú me pagues a mí. De los cuartos que me robaron. Ese es maldito colmo. Yo no he visto una gente que le roben agarrando y cuando en el banco le roban y no es verdad que van a agarrar al ladrón y lo van a hacer gerente del banco. Eso es una locura porque eso es antiético. Eso es inmoral. Eso carece de toda lógica. La sanción que se le da a una persona que confiesa un crimen es ejemplar. Usted le da la oportunidad de reivindicarse a la sociedad. Coño, pero no desde el mismo nivel, desde el mismo estatus que tenía. Una persona entra, paga, como no vaya a la sociedad, empieza a trabajar de cero. No es verdad que una persona que salga cinco años después de haber robado en un banco, lo van a contratar en un banco, a dirigir a un banco. No espérese. Póngase a cargar caja aquí o allí o póngase de chofer o de taxista. Pero en un banco lo van a contratar otra vez. Y no solamente en un banco. Y estamos aquí hablando en el aspecto de la administración pública. Asegurarle en un acuerdo, desde el Ministerio Público, que es el órgano persecutor, asegurarle al defraudador que va a contratar con el Estado en el futuro inmediato. Mire, usted está tranquilo, está limpio, está limpio, que usted puede volver a contratar con nosotros, aunque derroba al Estado. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracallo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, comparte, dale a Me Gusta para seguir creciendo. Siembra TV, canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo y las principales cableras de El Cibao Central. De 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche.